La verdad que como siempre es muy emocionante porque como recién lo dijeron nuestros héroes de Malvinas, Río Gallegos se caracteriza por eso, por ser muy malvinero y no solamente un 2 de abril, sino siempre están presentes las Islas Malvinas y bueno, y eso se nace de la casa, porque esto fuera del colegio, fuera de lo que están haciendo los centros veteranos, por el departamento de Malvinas del municipio, es muy santacruceño, muy río galleguense, así que bueno, acá acompañando como siempre esta vigilia en nuestra ciudad. Porque recordar Malvinas no solamente está bien la gesta que fue la de la guerra, pero también acá como hubieron eventos deportivos, culturales, sociales, Malvinas por eso, Malvinas está en todo, yo siempre digo como bien lo dijo nuestro héroe, está en el ADN, en el ADN del río galleguense, en el ADN del santacruceño y en el ADN del patagónico también, porque la Malvinas, la soberanía es algo que nunca tenemos que claudicar en su defensa, siempre tenemos que levantar la bandera, amén de estos momentos difíciles que uno no puede entender, que el gobierno nacional no levante la bandera de la soberanía y menos la bandera Malvinas, acá estamos nosotros para mantener firmada esa memoria. Sí, sí, como siempre, uno como un vecino más, como un ciudadano, como un argentino, tiene que acompañar a estos héroes, no a estos eres, y más en esta jeta que fue el 2 de abril. En esta ciudad el acompañamiento y la demostración de cariño permanente de todos, de todos los vecinos, que se ve expresado en noches como esta, una linda noche a pesar de un poquito de viento que se levantó ahora, pero bien lo decía Fernando Alturdia, el presidente del centro de veteranos, Gallegos es una de las ciudades donde Malvinas se trae de la cuna, donde muchos de nosotros lo vivimos cuando éramos chicos y lo transmitimos, y vamos a seguir, creo, por siempre, por ese camino, tratando de mantener viva la llama de Malvinas y recordando, no solamente los 2 de abril, sino todo el año, a lo que pasó en las islas, y poniendo el valor y el reconocimiento a nuestros combatientes y a la memoria de los caídos también. ¡Gracias!